He cambiado de corazón para acompañar tus latidos, he traído el río hasta tu puerta, mi mundo se dio vuelta y no lo ves. No, 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 no. No, 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 no Me he perdido la dignidad Callando cada ruido para darte para Vení conmigo, Ana No me he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo es de ti ¿Cuánto cuesta tu alegría? Sé la letra, cumplo lo que pidas Yo vivo a tus pies Y tú no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? Y hay más tiempo de la que sea conmigo No soy uno que se querría casar contigo Este es mi modo Me llamo al cuerpo Ana, ¿qué estás haciendo aquí? Sé que están haciendo que escuche todo No sé de qué estás hablando No me mientas más Sé que quieres protegerme, pero necesito resolver esto ya Nos vamos de aquí ya Sé que adentro está Trauman Y sé que quieren acabar con él Ese hombre me arruinó la vida Me engañó, me lastimó Me robó a mi hijo y lo vendió Él es el único responsable de que mi hijo esté muerto Quiero acabar con él ya Es solo entrar y apretar el gatillo, por favor Si tú aprietas ese gatillo Ana, escúchame bien Tú te vas a morir de la culpa después No me importa Quiero acabar con Trauman ya Bueno, hay otras maneras de terminar con él No me importa Ana, nos vamos de aquí ya No, Manuel, por favor Bueno, viste, nada de Córdoba Yo mientras estuve ahí no pasó nada Luego me tuve que ir por lo de Ana Es mi culpa, ¿eh? Es mi culpa por haberlo metido en esto Pobre Ramón, Ramoncito, por Dios No, no, es mi culpa Estas ideas han sido siempre mías Deberíamos haber frenado la primera vez que salió todo bien Para saber cómo debe estar Ramón ¿Qué le deben estar haciendo? Sí, encima Ferreira tiene sus métodos para hacer hablar Recuerden que yo tengo nueve dedos en los pies Yo me fui y lo abandoné Bueno, evitaste otra desgracia Sí, pero podría haber hecho las cosas de otra manera, ¿no? No sé A mí me olía mal desde un principio Debería haberme puesto firme Tendría que haber insistido para que no fuerais al hotel Era un suicidio De todas formas, lamento decirles que Ramón no es el único que está en peligro, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Ustedes se creen que Ramón no habló? ¿Se creen que Torcuato y Trauman lo van a matar sin antes hacerlo hablar? Yo no creo Yo me siento muy culpable con todo lo que pasó con Ramón Muy culpable Bueno, sí, yo también, hermano, ¿pero qué? No, 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 es que tú no estabas allí Yo fui quien lo dejó solo, quien lo abandonó Vale ¿Entiendes? Porque me siento culpable, tú me entiendes, ¿verdad? Sí, 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 te entiendo, por supuesto Estoy mal Bueno, tranquilo Manuel, ¿puedo hablar con vos? Sí, pero bueno, después... Sí ¿Estás bien? Sí, 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 sí Te escucho, que querías hablar conmigo tú No quiero vivir más en el conventillo Me siento mal Parece que odiar a los Lowenstein No es que los odio, es que... No, no soporto verlos felices ¿Y qué querés hacer? No sé Había pensado en un cuartucho que hay ahí en el club social Que lo podemos refaccionar, no sé Es lindo y está lleno de cosas, pero bueno Bueno, me parece buena idea ¿Sí? ¿Sí? ¿Me ayudas? Yo te ayudo a arreglarlo, claro que sí Ana, tú no te preocupes que yo voy a estar contigo A mí no me tienes que decir nada más Ahora juntamos todas tus cosas y te armamos una habitación en el club ¿Vale? Vamos ¡Perdobá, Perdobá! Dani, necesito hablar con vos un minuto Perdón ¿Qué pasa? Estuve en el hotel, en la habitación donde estuvo Ramón ¿Sí? ¿Qué pasa? Dime Estaba todo lleno de sangre ¿Qué carajo vio a Gallo? ¿Qué ciego? ¿Le dijo que no había nada? Me cago Yo no puedo creer que seamos tan imbéciles Lo tuvimos un mes acá, protegiéndolo, cuidándolo ¿Cómo lo dejamos solo a último momento? Que lo dejamos ¿Y lo dejamos solo a último momento? Pero tú, tú realmente crees que lo dejamos ¿O es una manera tuya de decir que tengo yo la culpa? Porque el último que se quedó y que lo dejó en el último momento fui yo Si no tienes cojones, decímelo de frente y no pasa nada No, no, no No pasa por cojones, estoy hablando con vos de frente ¿Te parece poco? Es que me lo está diciendo a mí directamente No se lo dice a todos los demás Todos los demás estabais haciendo vuestros asuntos Yo me siento culpable Tampoco te inmoles que vos también te fuiste a hacer tus asuntos Pero tú sabes por qué me fui a hacer mis asuntos, ¿no? Porque tu hermana se iba derechita al hotel pensando que estaba ahí traumada Estaba desquiciada, fuera de sí Aquí tuvimos todos la culpa Aldo Y cuando digo todos es todos Tú también ¿Qué es esto? ¿Quién se va? Ana quiere irse unos días Le ayudaré a estarlas en el club Sí ¿Segura? ¿Necesitas algo? No, gracias ¿No? Yo la acompañaré Claro Está bien Ana, ¿pero tú estás segura que puedes dormir ahí con lo seco y húmedo que estás? Sí, sí voy a estar bien, no tengo opción además Prefiero dormir acá que en casa Vale Pero deja que se ventile un poco, ¿no? Un par de días, aunque sea Sí Mientras tanto podemos echar los colchones aquí Y descansa Sí, puede ser ¿Tú quieres dormir conmigo esta noche? Perdón, no tendría que... No, no, sí, sí, sí Sí, no quiero dormir sola Vale Voy a por un colchón Bueno Tranquilo Trauma de secuestro a mi hermana embarazada La torturó, la volvió loca ¿Y Ferreira? ¿La trajo a Raquel engañada en un barco o la vendió un murdel? Mi historia no es diferente a la tuya Ahora vos por qué decís quién se puede vengar y quién no Aldo, yo jamás he dicho esto Pero lo has dado a entender Tú quieres que nos quedemos de brazos cruzados Mientras el monstruo ese hizo parir sola a Ana Y le hizo creer que no tenía familia El hijo de la gran... Exactamente, no sabemos si fue el que mató a mi sobrino o no Yo no lo voy a dejar en paz Sí, y no estamos hablando de Ramón acá Ramón es mi amigo Yo lo metí en todo esto Yo lo metí acá ¿Vos te pensás que no me siento responsable? Sí, sí, ya lo sé Lo entiendo Yo también lo siento Pero justamente por eso Porque somos amigos Y porque conozco a Torcuato Ferreira Es por eso que quiero que os alejéis de esto Bueno, pues eso no va a pasar No vamos a dejar que el tipo ese siga por ahí Haciendo lo que quiere Es que no seguirá Yo me ocuparé Escúchame la última cosa Vamos a ir a por Ramón Contigo o sin ti Y lo vamos a encontrar Y si está muerto habrá que brincar A ver si te queda claro Perdón, Ana, que no he podido conectar la luz del cuartito Pero es que se me ha hecho tarde con los muchachos, ¿sabes? No pasa nada Mañana yo te ayudo Sí, está bien Está bien Ay, Manuel, gracias Gracias por todo lo que haces por mí Por ayudarme Por no preguntarme nada Gracias En serio Pero yo no he hecho otra cosa que no haya hecho tu hermano o cualquiera de los muchachos No, vos más Siempre más No me acabas de hablar Anda Me vas a hacer decir cosas que no quiero y que no es momento Bueno, quizás te estoy diciendo todo esto porque quiero que lo digas No Estás diciendo todo esto porque estás triste y sola Seguro que pasas una semana y te arrepientes de todo lo que has dicho, que yo te conozco ¿Y por qué decís eso? Por nada Te quiero enseñar a jugar a las cartas como jugamos aquí nosotros Voy a hacer que le ganes a tu hermano, que es el más mentiroso del mundo Y al gallo, que la mata callando En vida Quiero Ahora tienes que cantar tú porque eres mano Ah Diecisiete No, 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 Ana Las figuras valen veinte Y tú tienes que sumar con las otras Me estás mirando las cartas, me vas a ganar Manuel, vení Te quiero contar algo El otro día llamé a Raquel Alburdel ¿Para qué? Porque quería saber sobre el bebé Pero, pero tú estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, era un ratito, quería saber cómo era Me gustó imaginármelo No sé Yo ya no sé qué más hacer para ayudarte Cualquier cosa que haya te puedo ayudar, pero ya no sé qué más hacer Ay, Manuel, vos haces todo bien Todo bien ¿Qué pasó? Que has bebido A mí me ha encantado el beso, ha sido súper bonito Y no me quieres besar porque estoy... Porque estás borracha Bueno, la verdad es que me gustaría besarte todos los días de mi vida Bueno, entonces ¿Para comida por qué motivo? No sé, debe ser alguna idea de Alicia con esto del bebé No importa, contanos de vos, ¿cómo te pasa? Sí, ¿qué te dijo Trauman? ¿Qué pasó? No, no mucho Me ofreció comprar el cine, pero le dije que no ¿A qué hora se fue, Aldo? No sé, hace un rato, pero ¿qué importa? Contá No, es que estoy preocupado porque ahora al venir Vi a entrar a la casa de Torcuato la madre de Lucía y su hermano Pero esto quizá es una reunión anterior Una reunión con Torcuato Porque iban vestidos muy elegantes, como de fiesta Está, pero esa gente se viste así para cualquier cosa, nada Sí, además Aldo me hubiera dicho algo Sí, quizás no sepa Qué bien que cocina fina, ¿eh? ¿Ana no come o qué pasa? Después va a comer No sé, además Lucía no creo que lo permitiese eso No No sé, hacer una comida para Alicia e invitar a su madre y a su hermano Muy raro esto Si no, después de lo que le hicieron Además ella fue la que denunció Debe haber sido algo de Torcuato, no te preocupes Yo le quiero llevar algo de comer a Ana porque se va a morir de hambre Uy, qué pesado Pero los dejaron pasar Sí, bueno, pero seguramente es porque no estaba Ali Si Ali está acá con Malek Cambian los matones todo el tiempo Debe haber sido eso, no conocen los conflictos de la familia, broma Sí, 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 tiene sentido Te he traído algo para que comas Porque en cuanto te entregan a este niño te chupa la energía y te quedan los huesos Gracias ¿Después cómo? ¿Dónde estabas? Pensé que me ibas a ayudar en el cuarto allá, pero no Perdóname, perdóname Ana Es que tenía algo importante que hacer con Aldo y con Bruno ¿Pero qué te han dejado todo el día el niño? ¿A ti? No, 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 solo ahora No, intercambié con Sara porque yo estaba cansada del club y ella estaba agotada del bebé Pero no sé por qué tiene tanta mala fama Si yo soy amoroso, ¿no? Soy hermoso Un poco caprichoso y con mucho carácter, pero eso está bien Ana, me perdonas que no te pude ayudar a armar el cuarto en el club Sí, 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 no pasa nada Con respecto al beso que nos dimos Que luego dije tantas tonterías del querer y no querer También te quería pedir perdón No, está bien, está bien No, no está bien Porque yo me he pegado todo el día pensando en el beso que nos dimos Y me siento un tonto Pero bueno, no importa, ¿no? Si nos besamos, nos besamos Y eso fue lo que pasó Y así es bonito Sí, supongo que sí, sí Pero lo que yo quiero que sepas es que te quiero con mi alma Y que siempre te voy a querer Y que siempre te he querido Manuel Vos sos el mejor hombre que conocí en la vida Sos mi amigo, sos mi compañero Me cuidás Me protegés Pero yo no estoy bien Y... Y no sé cuándo voy a estar bien del nuevo Entonces Vos no te mereces ni mis problemas, ni mis confusiones Vos... Vos te mereces a alguien que te ame con locura Y no sé si soy yo Por ahora no... No sé No soy yo ¿Y tú qué sabes? Si eres tú o no eres tú Tampoco hemos probado para saberlo, ¿no? Ay, yo soy un desastre Yo hago todo mal Vos sos lo único importante que tengo hoy Y no te quiero perder No quiero arruinar esto, por favor Yo me muero sin vos, ¿entendés? Por eso, por favor Olvidémonos todo de lo que pasó Seamos amigos como antes, ¿sí? ¿Me vas a ir sola ahora? Sí Sola No sé si voy a ir sola ¿Voy a ir sola? No sé Bueno Esperame, yo te acompaño ¿Querés que te acompaña? Como quieras Sí, yo prefiero acompañarte Parezco Ana, ¿eh? La vieja Ana ¿Qué pasa con Ana? Nada, estamos hablando de que el amor es una porquería Eso nada más Totalmente de acuerdo El amor es una auténtica porquería Porque te enamoras de tu amiga La cuidas, la salvas Le concedes todos los caprichos Y ella no se entera de nada Y la quieres como nadie en el mundo Vosotros dos que sois jóvenes Todavía estáis a tiempo Tú, Malé Mañana mismo puedes dejar a tu novia si quieres Y tú, Paco Tú sigues así Sin novia y sin nada Igual, quédense tranquilos Que acá, si hay alguien que no está enamorado Es Malé Él no va a sufrir nada Callate ¿Qué está haciendo aquí Ana? Perdón, perdón Yo le avisé que veníamos Y se ve que se decidió Hola a todos ¿Qué tal? Bueno, yo me voy ¿Ya? ¿A dónde te vas a ir? Porque no me podía quedar mucho tiempo Pero lo he pasado muy bien Y tú también lo vas a poder pasar muy bien Manuel ¿Por qué te vas? Porque tengo que hacer cosas No, te vas porque estoy yo No, tengo trabajo pendiente No, Manuel, por favor Ayer hablamos Dijimos que somos amigos ¿Por qué te vas como si me odiaras? Yo no te podría odiar a ti en la vida A ver si entiendes eso Pero tú no me puedes dar un beso Y luego esquivarme O decirme que soy el mejor hombre del mundo Y ahora tu gran amigo ¿Eso qué es? Yo no quiero sufrir más por ti Me hace daño esto Es momento de que nos alejemos un poco No, no, no Me quiero alejar Yo no quiero sufrir Es que yo no quiero estar lejos tuyo Quiero estar con vos Quiero compartir cosas Por favor, no Tírame la pileta Si te hace feliz, tírame la pileta Frotemos, no sé Pero sin hablar ¿Te parece? No Tengo cosas que hacer No hay cosas, cosas Manuel, por favor, dale ¿No? Estás muy serio ¿Qué te pasa? No me gusta eso, ¿eh? ¿Qué es? ¿Una cosquilla? No le gusta ¿No te gustan las cosquillas? ¿Me vas a seguir haciendo cosquillas? Porque te estás riendo Bueno, yo también No, no, no A mí me hace mal Míralo, todo el día hablando mal del amor Diciendo que hay que hacer cosas entre amigos Y la ve a Ana dos segundos y se olvida de todo Pobre Córdoba, está enamorado ¿Qué le vas a hacer? Celamur Igual Ana tiene lo suyo, ¿eh? Es seductora a su manera Hay que reconocérselo Vos igual, Malek, no aprendas, Diana Porque esa chica da muchas vueltas Y un poco de coqueteo está bien Pero ya tanto, tanto aburre Celice, ¿por qué no vamos a tomar algo? Me embola mucho verlo ahí Me pone de mal humor Riendo sobre un pago con Ana Vámonos Está bien